La Asociación Periplo La Asociación Periplo, la Asociación Periplo La Asociación Periplo La Asociación Periplo La Asociación Periplo En fin, hacemos jornadas de bailes La semana que viene estamos en Irún Con otro evento en el Museo Romano de Irún En fin, intentamos dar a conocer Grecia ahora No Grecia en el pasado La Grecia contemporánea, la Grecia que existe Que es muy desconocida en nuestro país Y bueno, hoy Tengo la suerte De decirlo, se cierra un poco El círculo griego mío, personal Porque aquí a mi izquierda Al final está Jesús Vidal Que es el culpable de mis devaneos En parte griegos Y mi obsesión con Grecia, la verdad Y luego coincide que A través de Jesús, a través de nuestro amigo David Pérez Merinero Que también Visitó Grecia en sus días Y hizo sus devaneos también con Grecia Pues coincidimos con un amigo común de todos Un amigo de Carlos, el hermano de David Que es el que tengo a mi izquierda El autor de este libro Que es un Llamarlo de alguna manera Un ensayo Una visión De toda la obra de Angelopulos Que creo que es un libro muy interesante Pero bueno, para que lo presente mejor Que lo haga David Que lo haga Jesús mejor Que yo que le conoce mejor Bueno Se oye Yo conocí A Manolo Pero Sin hablar con él En los años 70 Al principio de los 70 Cuando llegué a Madrid Y también conocí a David Que es el que tenía que estar sentado aquí Que es nuestro común amigo Y nos habíamos cruzado Por los distintos Cineclubs alternativos Que había en aquella época Pero no habíamos tratado directamente Y afortunadamente Hace muy pocas semanas Hemos coincidido En Jerez Un fin de semana muy intenso De homenaje A nuestro común amigo Y tristemente fallecido Carlos Pérez de Dinero Y bueno Pues ahí hemos Hemos tenido ocasión De hablar muchísimo de todo Y hemos coincidido En nuestra común afición Por Bueno Por el cine de Angelopulos En su caso Es una Una afición muy matizada Porque es un profesor de cine Como ya Luego explicaré Al detallar Algunos aspectos De su currículum Y yo en cambio Pues soy una persona Un cinéfilo pasivo O más bien aficionado Pero sin grandes pretensiones También hemos coincidido En una cosa Que nos une Que es el El tema De la cultura francesa Él Yo tuve ocasión De hacer mi curso De doctorado en París Y él Tuvo Muchísimo Mejor suerte En la medida en que Pudo hacer sus estudios De cine Justamente Iniciarlos en la facultad En la época En la que Se acabó Mayor 68 Cuando las autoridades Concedieron a la universidad En Francia La posibilidad De hacer una facultad Como la de Nansen Donde Se produjo Una explosión De modernidad Entonces A partir de ahí Le viene a él El interés Por el cine Bueno El interés Ya lo tenía previamente Pero Por la cultura francesa Y por La forma de entender El cine Que El análisis fílmico Que procede De aquella época Estructuralista Pues estructuralista Etcétera Etcétera Él también En estas conversaciones Que hemos tenido En Jerez Me ha Me ha expresado Su gran interés Por la filosofía Y concretamente Pues Su gran conocimiento De la filosofía francesa De aquella época De Inés Gattari Bueno Roland Barthes Que es más bien Un crítico literario Pero bueno Toda esa serie De personajes Foucault Y Que han influido En su forma De ver el cine Luego cuando Después de hacer Sus estudios De cinematografía Volvió a España Y Estuvo Muy involucrado En distintos Cosas relacionadas Con el cine Sobre todo Con la crítica Cinematográfica Él participó En un proyecto Que ahora Suena un poco A chino Pero que hace poco Se ha revitalizado Un poco Porque se ha hecho Un número de homenaje Que es la revista Contracampo Que en contrapartida A otras revistas Que se hacían En la época Estamos hablando La revista Contracampo Duró nueve años Más o menos Del 79 Al 87 O algo así Era una revista Que ahora mismo Prácticamente sería imposible Que al final Ya se convirtió En un libro Porque la forma De analizar El lenguaje Cinematográfico No tiene nada Que ver Con la crítica Que se hace Actualmente De la cual Es por ejemplo Pues no sé Un elemento Muy representativo Este tan admirado Por algunas personas Y tan odiado Por otras Este Carlos Bollero Que trabajaba Un poco En la revista De la oposición Que era Casablanca Porque era una revista En la que Para que lo cita Y nuestro amigo Y nuestro amigo Ignacio Y también este Director de cine Tan boda Ahora que es Fernando Trueba Era una crítica Impresionista Subjetiva Es decir Esto me gusta Y esto no me gusta Y esta gente Que iba a nuestras conferencias Para boicotearlos Porque presumían Que hablábamos De la lucha de clases Cosa que estaba prohibida Y ahora Van de izquierdas Geninas Por favor Bueno pero No solo esto Pero no solamente El contenido ideológico El sesgo ideológico Que tenía esta publicación Es lo que le hace Más característica Sino algo Que podréis observar En los artículos Si leéis artículos Toda la bibliografía De Manolo Que es bastante extensa Pues muchos artículos Muchas críticas Que hacía En aquella época Están basadas En un análisis riguroso Del film O sea Utilizando Toda la ¿No es cierto? Toda la Los instrumentos Analíticos Promocionados Por la teoría semiótica Y el estructuralismo Y no es Una crítica impresionista En la que uno dice Esto me gusta Sino simplemente Me gusta por esto Por esto Y por esto Y por lo demás allá Entonces hace un análisis Del lenguaje cinematográfico Muy exhaustivo Y muy riguroso Que él Bueno Puede incluso Llegar a considerar Como si Fuera Una actividad Científica Aunque esto ya Es un poco discutible Y luego Bueno pues Él también Ha tenido Aparte de su intervención En los periódicos Y revistas De aquella época En concreto En esta Contracampo Que es muy significativa De hecho En el año 2007 Se ha hecho Creo que es un profesor De Bilbao Que es Santos Zunegui Y otro Que está ahora mismo En Cinebras General Talens Que han publicado Un libro de homenaje A esta revista Contracampo En el año 2007 Es fácil de encontrar Y en ella podéis encontrar Bastantes artículos Hechos por Manolo En donde se muestra Su forma de entender El cine En la crítica De cine Él a su vez Tiene Aparte de este libro Que vamos a comentar Luego Más por extenso Pues Ha publicado Varios libros De cine Tiene un libro Sobre Todos ellos En la editorial Cátedra Si no me equivoco Uno de ellos Es sobre Akira Kurosawa El otro Sobre Dreyer Carl ¿Cómo es? Carl Teodoro Dredger Eso Carl Yo Dredger Feodoro Feodoro Dredger T T Y este Sobre Sobre Angelopulos Que son Tres autores Que como él mismo dice Aparte de Ser interesantes Para él Por Digamos Sus cualidades Expresivas Por la narratividad Especial De sus De sus Films Son personas Que también Utilicen el cine Para transmitir Una reflexión Existencial Todos ellos Cada uno En su Terreno Porque Dreyer es el gran desconocido De los tres Que es un Como él mismo Nos estaba comentando Anteriormente Es uno de los De los Que probablemente Alguno de vosotros Ni siquiera haya oído Hablar de él Porque quizá En nuestra época Bueno De la de algunos Otros son más jóvenes Como Dreyer Era un autor Que está muy inspirado En los temas Cristianos O espirituales Aunque su Digamos Su lenguaje cinematográfico Es bastante Rompedor En cambio Pues no suscitaba Tanto interés Para en aquellas épocas En las que nosotros Teníamos Afición al cine De vanguardia Este libro Que Bueno Aparte Luego hablaremos Del libro Del libro Que nos ocupa Pero él También tiene Es realizador Guionista Ha hecho Ha participado En alguna serie De televisión E incluso Tiene varios Cortometrajes Algunos de los cuales Hace poco Uno de ellos Que se llama Estación de San Martín Se ha Podido Ver en la Filmoteca de Barcelona Y con cierta Está Está también Bueno Y realmente La gente ha quedado Bastante impresionada Porque Lo importante Es que La espiga de oro En el festival Tiene otros Cortometrajes Que muchos de ellos Ni siquiera Se han estrenado En En circuitos comerciales Pero David Que es el que más Está encima de él Últimamente Le está animando Para que Porque él tiene además En su Cajón de su casa Un montón de proyectos De realización Porque Como todo el mundo Que estudia cine O que se dedica al cine En un principio Siempre piensa Que va a ser realizador Director Luego las circunstancias Hay que tener Una cierta Forma de ser Para luego Recabar los fondos Conseguir un productor Y Y él Ahora Que Aunque Bueno Está En una edad Un poquito Más complicada Para este tipo De asuntos Pero le estamos animando Para que lleve A la práctica Un montón de proyectos Que tiene Y que están Bastante ya elaborados Solamente Falta realizarlos Filmarlos Y darles La producción final Bueno Pues Este libro De De Angelopulos Tiene un precedente Que es que En unas jornadas de cine Que hubo en Huesca En el año 2009 Le encargaron No sé si las jornadas Estaban dedicadas En exclusividad A Angelopulos Me lo ponen los riesgos Para recibir Ah porque estaba Él allí Estaba allí Para recibir El premio Luz Buñuel Y entonces Con ese motivo Él hizo un libro De poca difusión Que es un poco El precedente De este libro Que ahora ha presentado En la editorial Catedral Este libro Se llamaba Poemas de la desolación Pero a pesar De ese título En realidad Es una Es un libro Dedicado al estudio De la De la que en 2009 Era la filmografía De Angelopulos Es evidente Que este nuevo libro Al ser un libro De difusión Mucho más amplia Pues No está escrito Como él dice Con la misma precipitación Que fue En aquella ocasión El encargo Que le hicieron en Huesca Entonces es un libro Más académico Y está incluso Enmarcado en una editorial Que tiene Un cierto prestigio Por hacer libros Universitarios O dirigidos A los universitarios Es la editorial Catedral Bueno El libro Yo Debo confesar Que He sido siempre Un amante De las películas De Angelopulos Pero de una forma Quizá un poco inconsciente La primera película Que vi Fue El viaje de los comediantes Que realmente Me dejó muy sorprendido Sin entender Gran cosa De lo que estaba pasando Pero quizá Por mi Afición A la cultura griega El interés En esta película Yo Sentí Que estaba Con dificultad Para luego Seguir el hilo Porque es La narratividad De Angelopulos No sé si habéis visto Películas Se sale de lo convencional No es No es lineal En absoluto De esto habla Precisamente El libro De Y muy bien Y muy extensamente Manuel Pues Esa película A mí me sorprendió Porque Bueno Pues que reúne Todos los ingredientes Que de algún modo Conforman La cultura griega Tiene Una relación Sobre todo Con la historia de Grecia La historia contemporánea Esa gran desconocida Que Por ejemplo Cosas como Mucha gente Hablando así De forma informal En bares O con compañeros Amigos No sabía Que en Grecia Había habido una guerra civil Tan Bueno Que duró tantos años Tres en realidad Como la guerra civil española Cosas de este tipo Que Que se traslucen En la película Pero de una forma Poética Yo pensaba Y quizá Manuel no estará De acuerdo conmigo Que Que el cine de Angelopulos Así como en la literatura Existe La literatura En prosa La narratividad Existe La literatura lírica O sea El poema O existe el ensayo Es La literatura Digamos Las películas De Angelopulos No se pueden encuadrar Dentro de un estilo narrativo Sino que es Como él Descifra De una forma Muy exhaustiva Y por eso os recomiendo Que leáis el libro Pues Es un cine Digamos Entre ensayo Y lírico El propio Angelopulos Rechaza Que sea Un cine histórico Aunque Hay muchísima historia En las películas De Angelopulos Pero está contenida De una manera Muy poco didáctica Está Es más que nada Digamos El catalizador De unas emociones Bueno Pues Esa película Del viaje de los comediantes Que os recomiendo Para empezar a ver La filmografía De Angelopulos Para alguien A lo mejor joven Como Elena Que no ha visto Esas películas Pues Creo que es una puerta De entrada Importante Porque ahí Está toda la Greciidad Por decirlo así El helenismo Pero es un helenismo Que no tiene nada Que ver con el tópico Del helenismo Luminoso Mediterráneo Jónico Egeo Es también La Grecia Interior O sea La Grecia Campesina La Grecia De los Balcanes Por decirlo así Que es una cosa Que a la gente Le sorprende mucho Y eso está ¿Por qué? Está presente ahí Me imagino No sé Si está de acuerdo Conmigo Manuel Que es porque Esa película Tiene como catalizador La guerra civil Y en la guerra civil Griega Los andartes O sea Los ¿Cómo se traduciría esto? Los partisanos Se establecieron En esos poblados En esas montañas Del norte Tan Bueno No sé Tampoco Tratadas Digamos En la literatura turística Luego Por otro lado Bueno Pues Hay otras Todas las películas De Angelopulos Han sido descritas Y organizadas Por ciclos El ciclo histórico El ciclo del tiempo No sé Todo Esto lo veréis En el libro Si lo leéis Y Veréis que Que Él El libro Contiene tres partes La primera parte Es Una historia de Grecia Elaborada por él Que tiene Especial interés Porque Luego Cuando describe las películas Hace referencia A los eventos Que están Descritos En esa historia De Grecia Es la historia De Grecia Contemporánea Que es impresionante Yo es que Tenía algunas nociones Pero Después leyendo esto Me he fijado Que si dicen Que Grecia Es un país Convulso En la actualidad Pero es que No es nada Comparado con Todo lo que ha pasado En nuestro caso Por ejemplo Ha habido Dos repúblicas Si veis La historia de Grecia Del siglo XX Es algo impresionante Pasan de la república A la monarquía De la monarquía A la república Golpes de estado No se cuantísimos Izquierdas Derechas En fin La guerra civil Esa tan terrible De la cual se habla poco Emigración A la unión soviética No solo Después de la guerra civil Sino también anterior Cuando la revolución rusa De esto también habla Manuel En su compendio De historia de Grecia Que cuando la revolución rusa Había un montón de griegos Que ya estaban viviendo En la zona de Odessa Y se vinieron a Grecia Bueno Aparte de En fin Toda esta serie de eventos Que están inscritos Luego en las películas De Angelopulos Nos lo ponen En principio del libro Para situarnos En el contexto Luego En la segunda parte Del libro Hay una descripción Pero muy minuciosa Porque claro Yo cuando vi la película Esta y otras Que las he visto casi todas Pero de una forma Muy voraz Muy bulímica Sin fijarme demasiado En los detalles Ahora estoy muy deseoso De volver otra vez A mi casa Que es donde las tengo Cuando vuelva de viaje A Tanger Para volverlas a ver Después de haber leído El libro de Manolo Porque claro Es que él ha hecho Un estudio exhaustivo De cada película Donde te va describiendo Cada evento Con qué se relaciona ¿Por qué? Porque Angelopulos No es un cineasta Que pueda seguir La trama perfecta Porque no hay trama En realidad Es un cineasta Ensayístico Y entonces Hay un montón Pero claro Yo pensaba que era simplemente Pues una cosa estilística Que está Que está Intentando denotar El helenismo Con imágenes Porque él es un esteta Y entonces Tiene unos encuadres preciosos De montañas De pueblos Tiene La música Está muy elaborada Hay unas metáforas Que son siempre las mismas El viaje Siempre hay un viaje De hecho dos películas Se llaman Viajes de los comediantes Viajes de los comediantes También es el teatro Que el mundo es un teatro Dice Manolo Que eso está relacionado Con aquella Bueno Con el marxismo Este de Angelopulos Que le llevó A utilizar esa teoría De Bertolt Brecht Del distanciamiento De darle al espectador La patadita De decir No te me duermas No te me metas En la trama Porque esto es ficción Y entonces De pronto Hay que darle Un distanciamiento A decirle Estás en el cine No estás en la realidad Bueno pues toda esta serie De cosas Y luego Ese trasfondo Que yo había ignorado En mi lectura Ingenua De las películas De Angelopulos De que también Hay mitología griega De hecho los nombres Todo eso Lo que lo ha descubierto Manolo Leyendo el libro Los nombres De los personajes Son No por casualidad Son Helena En fin Ulises Hay alguno Que se llama Orestes Que es Ulises Bueno Espiros En fin Y luego otra cosa Muy curiosa Que he descubierto Claro Al ir analizándolo Tan minuciosamente Te describe Cómo unas películas Remiten a otras Y cómo muchos personajes Que considerabas Marginales De una película Resulta que luego Aparecen en las otras Ocupando un papel relevante O sea Como si Lo importante De la obra De Angelopulos Es como una especie De tejido Que se va tejiendo A base de muchas películas Y en realidad Es una sola película Todas Son una sola película Es la conclusión Que yo he sacado De esta parte segunda Que es la más importante Del libro Y es donde Alucinante Vamos Yo me he quedado alucinado Por la paciencia Que le ha tenido Es que ha ido Yo creo que ha ido Plano por plano O sea No sé Es que No se me ha quedado Ningún matiz Del significado Por eso estoy Por eso estoy Ansioso Por coger el avión Y volver otra vez A ver Todas las películas Y además Todas seguidas Porque esto sería Maravilloso Poder verlas todas En una sesión Un fin de semana Intenso Que podríamos organizarlo Aquí En la La asociación Periplo Verlas todas Porque en realidad Es una sola película Como bien demuestra Y luego La tercera parte Bueno Aparte de que Él hace Bueno Que hace una referencia Que por ejemplo La cultura Aparte de la cultura histórica De Anglopulos La cultura musical Él era un amante Del cine musical Y por tanto Hay algunos episodios Que dices Bueno Esto a que viene Pues pone Trozos de películas Que son musicales Y luego también Una cosa que Claro A mi me ha dejado Muy sorprendido Que es el interés Por la pintura ¿No? Y de hecho En las películas Sobre todo En una Que él tuvo Gracias a mi Porque yo la encontré De casualidad En París Hace dos años Fue la de Un documental Sobre Atenas Que no sé si lo habéis visto Lo habéis visto Es impresionante Porque utiliza La imaginería De mi pintor favorito Que es Charujis Del cual además Tengo una obra Propia Bueno Un día me lo encontré En un festival Y fui a pedirle Un autógrafo En plan Fan Y el tío me dice ¿De dónde eres español? Y tal Ah pues trae Tienes un papel Y me hizo un croquis Y bueno Yo lo tengo Como oro en paño Vamos Me hizo una figura Que se suponía que era yo Y tal Y firmada y tal Y bueno Pues los colores Como los colores De las películas Que yo en eso No me había fijado No me había fijado Precisamente Pero eso Bueno Pues él Con su buen tino Lo hace notar En el libro O sea Que la luz La iluminación O sea Digamos Los tonos Que utiliza No son gratuitos Por llamar la atención O por hacerse el esteta Sino que están relacionados Con la idea De que Grecia No es solo La fisicidad La materialidad El mundo que observamos Cuando viajamos a Grecia Sino que es una idea Es una fantasía Que está en la cabeza De sus creadores De sus intelectuales En particular De sus pintores Y muy en particular De Charugis Porque Charugis Debía ser Su pintor favorito No sé si se conocían O no Bueno Y otra circunstancia Que descubre Él Que yo no sabía Pero bueno Esto es anecdótico Porque antes ha hablado Joaquí De que estuvo por aquí Petros Marcaris Pues es que Marcaris Y Angelóculos Tenían una relación Muy estrecha Y además que Marcaris había colaborado En muchos guiones De las películas De La última que estaba haciendo Él era guionista Bueno Entonces esta segunda parte Donde describe Las películas E incluso Se atreve A hacer una sinopsis De la supuesta Última película Que estaba Planificando Bueno Y no sabemos Hasta qué punto Estaba rodada o no Diez minutos Ah tú dices Diez minutos Angelóculos Que ya era sobre La crisis griega Y lamentablemente Pues fue No sé si fue Atropellado Con una moto Y en el año 2012 Fuió dejando Inacabada Y luego Hay una tercera El libro tiene Una tercera parte Estupenda Fantástica Yo ya se lo he comentado Y me parece un trabajo De chinos Él ha hecho ¿Cómo diríamos? Pues ha cogido Un montón de Él Entrevistas Entre otras Una que le hizo Él En un programa De televisión Que se llamaba Fila 7 No sé si os acordáis Los que sois mayores Fila 7 Durante 30 minutos Entrevistó Angelóculos Que por cierto Lo tenemos aquí Si tuviéramos tiempo Podríamos ponerlo todo Pero Luego estuvo Angelóculos En unas jornadas En la Universidad De Gerona Él le entrevistó En Cannes Y bueno En fin Distintas personas Han hecho entrevistas A Angelóculos Y él se ha molestado En coger Todas esas Allí de entrevistas Y las ha recopilado Pero no lo ha hecho De una forma Anárquica Y desordenada Sino que ha Acogido Porque esto es Impresionante Y desde mi punto de vista Es una labor De chinos Bueno Es una forma De chinos O de no sé qué Bueno Encomiable En todo caso Que es coger Hacer como si Fuera Angelóculos Hablando Pero tomándolos Tomando Trozos Cronológicamente O temáticamente De los distintos Las distintas Entrevistas Que él ha leído Incluyendo las suyas De tal modo Que la tercera parte Del libro Se puede considerar Como una especie De autobiografía Propia De Angelóculos Pero Hechas con fragmentos Y bueno Y luego está La cuarta parte Que es una parte Digamos habitual En todos los libros Que es la bibliografía Obviamente Pues en ella Ha recopilado Todos los No solo los artículos Los libros Las versiones Que se han hecho En fin Todas las películas Con su real Las fichas técnicas De las películas Quien es el productor Los actores El año Toda esa serie De información Que bueno Pues completa Un panorama Perfecto De lo que es La obra De Angelóculos Yo pienso Que os recomendaría Que hicierais Lo siguiente Coger una película O dos De Angelóculos Verla De forma ingenua En el salón De la casa Leer el libro De Manolo Y después Volver a ver Esas mismas películas Y veréis La cantidad De significados La cantidad De capas Que podemos Captar Que nos habían pasado Inadvertidas En ese primero Visionado Con lo cual Se justifica La necesidad De leer Y tener ese libro Para acabar Luego ya hablaremos Más Si tenemos tiempo Yo le quisiera Hacer algunas preguntas Concretas Sobre el libro Que a mí me han parecido Dignas de una explicación Ulterior Y es Que quisiera deciros Que él tiene Una página de Facebook Que me parece estupenda Yo Cada vez que entro En el Facebook Estoy Loco por buscar Lo que escribe él Porque él en realidad No escribe Lo que hace Es Sus dietarios Sus opiniones O su estado de ánimo O sus comentarios Acerca de la realidad O de la actualidad Española O internacional Son fragmentos De película Como él Porque hay una cosa Que se me ha olvidado Y era bastante importante Pero en fin No sé Él es profesor En la actualidad todavía De la Universidad Carlos III En el Departamento De Comunicación Audiovisual Y también En una escuela De cine De Madrid Que es Vamos Es privada Me parece Que se llama Séptima Arts No es La Can No es La Can Que es donde trabaja Nuestro amigo Común Ignacio Gutiérrez Oana Pero bueno Es algo parecido O paralela Y entonces Todavía sigue dando clase Ahí Eso le hace Sus clases De análisis fílmico Y entonces Lo que me ha estado explicando Antes Pues Lo que hace Es analizar películas Entonces tiene Bueno Unos ficheros Impresionantes De películas Que además Las tiene Segmentadas En secuencias Interesantes Para ilustrar Determinadas ideas Y lo que hace Él muy generosamente Por eso Recomiendo que le pidáis Amistad en el Facebook Se llama Manuel Vidal Estevez Entonces supongo Que no habrá otro más A través Podéis verlo Creo que Es una cosa Muy recomendable Porque él Cada mañana Bueno No todas Pero casi todas Cada madrugada De una a cuatro La mañana Si ha ocurrido algo En el país Pues él te dice Por ejemplo Se murió el otro día Este autor húngaro Inrekept Bueno Pues él pone Un fragmento De una película Que tiene relación Porque o bien Participó él Como guionista O bien no sé qué O tiene relación Con la idea Que él quiere expresar Es un dietario Estupendo Y además Lo hace Podéis disponer de él Sin necesidad de matricular O sin la escuela esa De séptima Que creo que es carísima Y nada Pues En fin Luego le preguntaré No sé si es el momento De preguntarle una cosa Que yo le quería preguntar Y luego ya entramos Él va a presentar Su libro Y las películas Yo quería preguntar Porque tú En el libro En varias ocasiones Bueno Haces referencia A ciertas características técnicas Del cine de Milóculos Ahora hemos hablado Más o menos del contenido Pero en lo técnico Que yo estoy Un poquito menos ducho En un momento dado Dices Hay varias cosas Bueno Una es bastante normal Muy sorprendente Pero que él Explica muy bien Que es lo del plano secuencia A histórico Es decir Angelópolos Si os fijáis Tiene Aparte de De no utilizar El plano contra plano Sino el plano secuencia Tiene una característica Muy peculiar suya Que despista mucho No se sienta Entonces ¿Por qué están influyendo? Por Bertolt Brecht Bertolt Brecht Pero hay Contextualidad El cine de Hollywood ¿Qué es? ¿Qué es el cine de Hollywood? Para estudiar el cine de Hollywood Lo mejor es estudiar La poética de Aristóteles ¿Conocéis la poética de Aristóteles? Bueno Lo primero que yo recomiendo Es que si no conoces La poética de Aristóteles Lo mejor es que no Te dediques al cine Porque todo está En la poética de Aristóteles El cine de Hollywood El cine clásico Se refiere a la poética de Aristóteles Bueno Eso se corta en el cine Ya En finales de los 60 Principios de los 50 Principios de los 60 Con la novela francesa Y la novela francesa Asume a Bertolt Brecht ¿Por qué Bertolt Brecht? Porque si pudiera sentir razón Porque dos años antes En el año 58 La propia revista Que es de cinema Publica un número monográfico Dedicado a Bertolt Brecht Entonces Todo el mundo Bebe De ese número Y estudia Bertolt Brecht Y eso Incondiciona Completamente El lenguaje de la humanidad Y total Que Parque Lopurus Es heredero De esa tradición Estaba en París Justamente Unos años Pocos años antes De cuando yo estuve No Pero ¿Es la escuela de la escuela de la profesión? ¿64? Al principio Al principio Al principio Al principio Al principio Al principio Que está cuando Al principio Está Me conto Perfectamente Voy a ¿No? ¿No? Yo creo que la de Tauras No 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 ¿No? ¿No? No Porque él vuelve a Vuelve a Vuelve a Y empieza a hacer Prítica de cine Y en el año 67 Se Se rompe la Escribía por la adulta De donde siempre Efectivamente Bueno Entonces Eso Y luego La segunda pregunta Era lo de la Misa Navibna ¿Es lo del viaje de Citera? ¿El cine dentro del cine? Sí, es una forma Es una forma De eludir Un término Que procede De la pintura De la Misa Navibna Y trasladarlo al cine Que es un El mismo procedimiento Es decir Una imagen Dentro de la otra imagen Es una forma Que yo llamo En Misa Navibna Porque es Sí, pero eso Eso se ve claro En el viaje de Citera Porque es un cineasta Que hace una película Y nunca sabes Si está transmitiendo La película Que está haciendo O la realidad del cineasta Pero no lo veo tan claro En otras películas En todas las películas Yo no me acuerdo Que está esa Pues eso Que nombre Tú lo citas mucho Dices que es una característica Muy importante Es una forma Es una manera De trabajar las formas Por parte de la Misa Navibna Es una tradición De la pintura Que lleva De la pintura De la pintura De la pintura Está bien Está mal No sé Está bien No, no No, no Me sorprendió Es una forma De hablarlo Para porque Rearcir una imagen Dentro de otra imagen Me parece Lo más adecuado No sé Cuáles las otras preguntas La otra pregunta Es Si Tú consideras Dices En un momento dado Que el cine de Anguilóper No es un cine histórico O sea Ni es Bueno Tú quieres Eso es un poco más Bueno Que lo dice Se lo atribuyes a él ¿No? Que al propio En alguna entrevista tuya O sea La otra señal Se considera que El referente más primordial De don Geropoulos Es la historia Pero no es un cine Pero Yo creo que es verdad Pero Es una cosa Es decir Que sea cine histórico Ya que no Trate Y otra cosa Es que trate la historia Que su finalidad No es Trate la historia Sino que Lo digo Lo digo aquí En la contraportada Lo voy a leer Así es fácil Es costumbre afirmar Que la historia Es esa sustancia Que anima Las películas De Teor de los Poblos La de País Grecia En primer lugar Y por extensión También la de Europa De ellos son buenos ejemplos El viaje de los Cominantes Días del 36 Los cazadores La mirada de Ulises El Eni El polvo del tiempo Son películas Todas hablan De la historia de Europa De la historia de Grecia Diferentes Periodos históricos Pero El resto de los sus títulos Por el contrario No verifica tal asunto O sea que Es algo más que eso Ni en Reconstrucción No se ha visto La primera película De Andalopoulos La de Reconstrucción Que es una película De Montenegro Que habla más De los mitos No, esa no la he visto Alejandro el Grande Alejandro el Grande Que no es Alejandro Malmo El discípulo De De Aristóteles Ni el cultor 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 Del De Alejandro No, el cultor No, el rey El rey De Alejandro Malmo No, el de León No sale el nombre del país El norte Al norte de Grecia Macedonis El rey de los macedones Filipo de Macedonia Que era el padre De Alejandro Malmo Bueno Pues eso es Pero Alejandro Malmo Alejandro el Grande Que trabaja Ángelopoulos No es Alejandro Malmo No es Alejandro clásico Es un mito De Alejandro Es decir Un fantoche En definitiva Alguien que se hace pasar Por Alejandro De lo cual No tiene nada que ver Pero como también tú dices Ahí en algún momento Que el tema de las películas De Ángelopoulos No sé si confesado por él O que tú lo has inducido Es el tiempo Y que El tiempo y la historia Eso para cosas Dos o más Cosas distintas Ya El tiempo no es la historia No, ya El tiempo es el tratamiento Y el tiempo es fundamental Ya sabéis Yo Es que me Para no me esclar las cosas El tiempo El tiempo es El tratamiento El tiempo para mí Es lo que más me interesaba El tratamiento La forma de mezclar los espacios Que hemos hablado Es una forma de tratar el tiempo Es como si Pero el tiempo es La raíz del tiempo Ya sabéis que hay un filósofo Que habla mucho del tiempo Que es Heide Que es un filósofo nazi Bueno Controvertido No, controvertido no Nazi Independientemente Que sea un filósofo de interés Va a ser exacto Otra historia Nazi Protagonista, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde Se gestiona La mentira Que está padeciendo Por parte de los periodistas Porque lo contratan por la calle Había que ver el cortometraje, ¿no? Lo contratan por la calle Para hacer un programa de radio Eligiendo la mujer ideal Preguntando ¿Cuál es tu mujer ideal? Él dice una cosa Bueno, esta tarde Pero lo eligen Y a dónde lo llevan El premio es Que tiene que pasar una tarde Con una actriz Y resulta que La tarde que pasa es eso La actriz está ahí Sentada en una butaca Pero no aparece Con ella para nada Es eso El vacío Bueno Eso es la primera Si vemos ahora Otro ¿Lo pongo? Sí, pongo Otro Y hay Bueno Pero cambiamos Otro Vamos a cambiar Otro Vamos a poner La de A ver ¿Pone la lista? ¿El vacío? No, no Digo la lista de películas Esa es la lista De escenas Mientras Mientras cambian de escenas Es que Cuando me venía para acá Se me ha ocurrido una cosa Que No es que sea importante Pero Por lo menos pintoresca Es el programa Reconstrucción De que yo para acá Pasamos Burgos Y yo decía Joder ¿Cómo consiguen Los actores Hacer 12.000 kilómetros Y presentarse En la escalerilla Del avión Impecable Yo acabo de pasar Burgos El vacío Ya que se me ha corrido La cabeza la tengo Totalmente Atorada Y estos salen Perfectos Son total Mientras Se me ha estirado Todo fatal Y que no me presenten así Y yo en el metro He intentado Apallar un poco Pero El último El último Esto no No lo puedo Bueno Reconstrucción Para un momento Reconstrucción Es una historia Que cuenta La historia De un crimen De un crimen De un hombre Que ha estado En Alemania Durante mucho tiempo Vuelve Al pueblo griego Y la mujer Que tiene un amante Ella y el amante Matan al marido Pero el marido Nunca lo muestra No se ve nunca Como lo mata Y hay una escena Que está En la secuencia final Donde vemos Los datos Del asesinato Del marido Y vemos que Entra Es un programa Es una forma De tratar el vacío Pero en reconstrucción Este es el El marido El amante Perdón El amante Que llega a la casa Cuando ha visto Este es el final De la película Cuando lo ha visto Uno lo reconoce ¿No? Es un plano Completamente quieto Estático A la primera película De Anderopoulos Que es un Llamado mucho A la atención En su momento Y Nos muestra Nada más que el vacío Es una forma De mostrar el vacío Y toda la película Toda la película Gira en torno A ese momento Diferentes más formas Ese es el marido El marido Es el marido ¿A qué van a matar? ¿Y eso no se dice? No se va a ver No hay que preocuparse No, bueno Pero esto es lo del Lo que ha sido Que dices tú también Que lo hace Bergman En persona ¿No? No No es lo mismo Que el fuera de Como diría Fuera de campo Como diría Silvio Rodríguez Es lo mismo Pero no es igual Las cosas importantes Pasan fuera de campo Es un plan largo Pero no se ve nada más Ahí no se ve nada ¿No? Es un desafío Completamente A la mirada El espectador El espectador De qué Toma conciencia Del tiempo Es consciente De lo que está pasando Y mientras que está pasando La acción Pero lo que sentimos En primer grado Es la temporalidad Así que dura Siete o ocho minutos Es la primera película De André del Fondo Es desembarrable No, pero este plano Dura siete o ocho minutos Todos los que están jugando Pues mira, pero ¿Dónde está la listita? La lista de reglamentos ¿No tienes ayuda? ¿Listo? Lo importante Pasa fuera de campo Siempre Lo sugiere Ah, mira, ya sale ¿Sale quién? ¿Dura cuatro de ellas? Señora Más El marido Se escapa Lo que ha pasado Ha pasado dentro Pero no lo veía Pero esto también Lo hacía Bertolt Brecht En su teatro O sea Que lo importante Los primeros No sé que No se mostraba Bueno Pero Bertolt Brecht Está en Esa línea Es el tema Así ciudadano De lo polvo Se me hace poner Más curioso Se me hace poner Más curioso Vamos a Ponar la secuencia Que hemos quitado antes Que es más divertida Mucho más Para no Para demostrar Que Los planos Secuencias De Anderopoulos El viaje de los comediantes ¿En qué película? El viaje de los comediantes Vale, muy bien Segunda parte Pero un momento Un momento Mira la lista Mira la lista Para demostrar Que no es El plano secuencia Basignan Se muestra mucho La totalidad Es la El viaje de los comediantes La escena nueve ¿Nueve? O nueve fe No hay doce 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 Pero no hay cambio ¿Será este? Sí 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 Ya veréis Es un plano formidable Es un plano genial Hay que decir también Que es impresionante Yo no lo sabía Muchos de los diálogos A veces Suelten trozos Que son poemas De Seferi Son poemas Claro O sea Es que es que Cultura griega Lo más condensada Lo bueno viene Adentro de una Ah, lo del baile Es el acuerdo de Marquisa Que es justamente La guerra civil Después Cuando los De izquierdas Entegan las armas Les engañan Ahora empieza El plano secuencia Empezará Lo voy a señalar Un momento Para Porque esto es introducción Es una pena Que no sea Para La música Es genial Muy buena Además Muy bien El plano secuencia Que empieza exactamente En la espalda De la mujer Ahora Podría ir En la sala Y aquí están Los fascistas Y los monárquicos Con los de izquierdas Están enfrentados Ahora lo vemos Qué pena Que no sea De aquí No tengo Qué rima A ver No está ¿Están huyando? Sí Aquí empieza El plano secuencia ¿Verdad cómo es? Me ha dado muchas ganas De ver las películas Porque Ahora lo que hay Un poco va a enseñar Pues no veo nada No veo nada No veo nada Al llegar a casa A internet Pero Estás haciendo un acto de fe Buena atención Porque esto es Sí 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 Pero si hubiera Un acto de fe Este no está aquí Está aquí Está aquí Este es el anoncio De fin de año Del año 46 Creo Este es el dulce Hasta aquí No se ha pedido Sí Sí Para bailar Monteninos Monáticos Monáticos Tenemos que ir acabando. Tenemos que ir... Tendríamos que se volviera. Tendríamos a estallar. Cantan el black, Vicky, cantan el black. Vicky la canta. Con el micrófono. Esto son los bicheros. Y hablando en general, que es en general inglés, ¿Quién canta aquí? Pero hago una de las... ¿Puedes ver el acuerdo ese para que puedan notar? ¿Puedes ser cantante de esta canción? No, no es una persona. No, la cantante aquí... Ella no es cantante. No, pero la canción. Seguro que está abatado. No, no creo. No creo. No tiene pinta de ser una cantante. No, la que canta, no ella, sino la que canta de verdad. La que canta de verdad. No, no se da. ¿Puedes comentar esta? No, no hay otra vez. ¿Puedes saber? No, no hay otra vez. Que no te pienses en tanta. ¿Qué? Oye, queremos que ya acabamos. No, está bien. No, está bien. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Vamos a terminar la escena y acabamos. 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 Bueno, pues... ¡Gracias!